La participación, señor Presidente, es para destacar y compartir con todos ustedes dos grandes proyectos que se están llevando a nivel deportivo en la provincia de Chiriquí. La piscina olímpica y el moderno gimnasio La Basita en el Distrito de David. Damos las gracias al Gobierno Nacional por estar impulsando estas obras importantes que lleva a cabo y desarrolla PANDeportes en el área de David, las cuales fomentarán el deporte a nivel nacional e internacionalmente. Seguiremos impulsando este tipo de proyectos conjuntamente con el Gobierno Nacional para el desarrollo de la provincia chiricana, dotándolo de las herramientas estructurales de primer mundo porque nuestros atletas se los merecen. Cabe destacar que muy pronto se estarán entregando dichos proyectos de la provincia de Chiriquí y a nivel nacional para que puedan ser utilizados por todos ellos en buena hora por parte del Gobierno Nacional y PANDeportes. Esta piscina olímpica será techada, la única a nivel nacional que será techada igual tendrá capacidad para mil personas, estacionamientos y la de la gimnasio La Basita tendrá una cancha sintética multiuso, tendrá una moderna cancha de baloncesto, de voleibol, igual una amplia pantalla, tablero electrónico, equipo visual de audio completo, aire acondicionado y muchas condiciones para todos nuestros jóvenes atletas. Así que, incapacidad para 2.000 personas. Nosotros le solicitamos al MEF que le dé más recursos a PANDeportes para que pueda desarrollar este tipo de infraestructuras a nivel nacional y que todos nuestros atletas puedan contar con las condiciones necesarias para poder desarrollar deporte en nuestro querido país. Seguiremos impulsando proyectos de esta índole con el Gobierno Nacional en beneficio de la provincia de Chiriquí. Muchas gracias, señor presidente.